Para asegurarnos, le vamos a hacer una tomografía. Uy, doctora, o sea que me va a mandar hasta la capital. No, aquí mismo ya tenemos el equipo. ¿A poco? Aún falta mucho por hacer, pero gracias al esfuerzo de todos, en los últimos años se ha cubierto totalmente las necesidades de equipamiento de las unidades de medicina familiar, hospitales de subzona y servicios de urgencias del IMSS. Bueno, gorda, nos quedamos. Con hechos, hoy tu seguro es más seguro.